Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias antes de nada por venir. Hoy estamos aquí para la presentación de Sergio Gortés como nuevo jugador de Ucán-Murcia y aprovechamos también para agradecer y para presentar como segundo año consecutivo a TK Analytics para el Club de Empresas de Ucán y dar las gracias especialmente a Roberto Linfante que es el que nos acompaña hoy aquí y agradecerte que estés un año más con nosotros y esperemos que sean muchos más. Gracias a vosotros. Bueno, ahora va a seguir Miguel Linares para presentar al jugador. Bueno, buenos días a todos de nuevo. Una vez más aquí en la sala de prensa del Visor y de la Condomina. Muchísimas gracias por vuestra presencia diaria en esta cronología de presentación de jugadores. Efectivamente, como ha comentado mi compañero, estamos aquí para presentar a Sergio Gortés como jugador de nuestro club para la temporada 2022-2023. Sobre Sergio, ya llevamos semanas entrenando, incluso hemos disputado algún amistoso. Creo que podemos ir determinando los perfiles de los jugadores que vamos presentando. Quizás para vosotros sea más fácil al haberlo podido ver. Sergio es un jugador que ha variado sus posiciones a lo largo de la temporada. Procede el San Fernando en el que rescindió para venir aquí. Lo conocemos muy bien, ha estado en primera ref, nos hemos enfrentado a él, lo conocemos también de sus etapas anteriores. Y de ahí que sepamos la versatilidad que puede tener dentro del campo. Aunque con nosotros viene en una función muy determinada, porque consideramos que sus características lo definen muy bien en esta posición que nosotros buscamos, que es la de 8. Ha estado también algunas temporadas haciéndolo de lateral, está última en San Fernando, también en jugador de banda. Ya hablamos con él para supirse el rol que queríamos de él. Él también se siente a gusto en este rol que nosotros queríamos hablar con él, queríamos darle protagonismo. Así que, sin más, os dejo con Sergio. Bienvenido, Sergio. Estamos muy contentos de que estés con nosotros, porque realmente eras un jugador que nosotros apostábamos por él. Ya te lo hemos hecho saber, tanto el míster como mi compañero Antonio como yo. Así que, ahora se solo queda rodar en pretemporada y prepararnos para el inicio de competición. Os dejo con Sergio. Bueno, antes de nada, gracias a todos por venir. Agradecer al Presi la confianza, a Miguel cuando hablé con él. Y a todos los integrantes del club por la confianza que me han mostrado. Y, pues, la verdad que con muchas ganas de estar aquí ya, de empezar la pretemporada, como empezamos la semana pasada. Y de empezar a competir, que es lo que realmente queremos todos. Bueno, al final yo vengo de Primera Ref, de San Fernando. Fue un año un poco complicadete para mí, en el sentido de que, bueno, como ha dicho Miguel, pues, jugué en varias posiciones. No jugué en mi sitio habitual, que es en el medio. Y me surgió la oportunidad de venir aquí y, nada, hablé con Miguel, hablé con el míster. Me lo pusieron muy fácil. Estoy, bueno, no tuve ninguna duda ni nada de venir hacia aquí. Y, nada, estoy muy contento, con muchas ganas, mucha ilusión y lo que he dicho. Que empiece la liga, que esto es lo que queremos todos. Yo hablé con Miguel y hablé con el míster y, bueno, ellos me dejaron claro que mi posición aquí era de 8. Lo que está claro que si algún día, pues, tengo que jugar en otro sitio, no hay ningún tipo de problema. Aquí venimos todos a sumar, a aportar nuestro granito de arena e intentarlo hacerlo lo mejor posible. Pero ya te digo, la idea suya, de Miguel y del míster, es que juegue ahí en la posición de 8. Bueno, lo que ha dicho el míster, nada, que él es una persona que es muy exigente, que le gusta mucho trabajar, que seamos muy competitivos durante el día a día. Y, nada, lo que veo que es un grupo súper sano, muy humilde, con muchas ganas de aprender. Y eso creo que va a ser, pues, muy importante a la hora de poder conseguir el objetivo de la temporada. Que al final, bueno, todos sabemos a lo que hemos venido aquí y lo tenemos que tener claro desde el primer día. Sabiendo que es una competición, la segunda red, muy exigente también. Pero que aquí sabemos todos a lo que venimos cuando firmamos por el UCAM. No, al final, sí, la categoría es una categoría menos, lógicamente, y las categorías están para algo. Pero los clubes también están para algo, ¿no? El UCAM sabemos que es un club que lleva muchos años haciendo las cosas bien. Por circunstancias, pues, el año pasado, pues, se encontró con el descenso este inesperado, que nadie contaba con él. Y, bueno, se ha hecho, pues, una limpieza de un poco de todo. Miguel, que sabemos de dónde viene, de los años que ha hecho en Linares y en anteriores etapas, coge las riendas del club y, bueno, nada, es un proyecto muy, muy ambicioso en segunda red. No creo que haya muchos proyectos así en segunda red. Y, nada, lo que te he dicho, con muchas ganas, mucha ilusión y con ganas de empezar ya. Pues, yo hablé con Miguel, no recuerdo, finales de junio, finales de junio, más o menos. Nada, ellos sabían de mi situación en San Fernando, que, bueno, rescindí el contrato. Y ellos se pusieron en contacto conmigo, primero Miguel, para, bueno, una toma de contacto y para ver cómo estaba mi situación. Y luego hablé con el míster también. Y lo que he dicho antes, o sea, fue todo muy fácil por ambas partes. No hubo ningún problema. Ellos tenían predisposición de que viniera aquí, yo igual. Así que, nada, lo que te he dicho fue rápido y fue fácil. No, bueno, al final, lo que te he dicho. Aquí venimos todos a sumar. Al final, cada uno en su rol, cada uno tiene que aportar lo que pueda, su granito de arena. Y es una plantilla, se ha hecho una plantilla muy competitiva, lo que te he dicho. Gente muy trabajadora, muy humilde. Y nada, aquí nadie es imprescindible, nadie es más que otro. Y aquí jugará el que se lo merezca más y el que más se lo gane. Al final, eso lo decidirá el míster y hay que hablar en el verde.